hola 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 cómo están buenos días para todos mis amigos y mis suscriptores que se han suscrito a mi canal cocinando con margot lara y por lo que se están queriendo suscribir suscriban si amigos yo los invito que se suscriban al canal apoyen mi amigo en estos vídeos verdad para si yo tener más tener más ganas de hacerles más vídeos vamos a hacer unos espacueti lo vamos a hacer con crema le vamos a poner el chile verde y chile del igual y también le vamos a poner queso filadelfián ajo cebolla y le vamos a poner lo que son camarones ahorita los estamos haciendo los estamos lavando ya están peladitos estamos aquí ahora vamos a escurrir y bueno esto es lo que vamos a comer bueno ya le pusimos la crema ahora lo que vamos a ponerle bien esta es la crema y ahorita estos son los camarones lo que se le van a poner a los espacueti miren bueno y esto es lo que licuamos el queso filadelfia miren y ahí van las pimientas miren que no se me terminaron de moler pero eso no importa esto está bien delicioso miren miren macarrones en crema toda la barra de queso filadelfia le pusimos para que quede bien cremoso bueno lo que es esta crema de esta crema miren aquí está la que le pusimos pero tenemos más para ponerle pero ya no le vamos a poner porque está muy rico y sabroso y este es el queso que lo vamos a estar acompañando si queremos queso ok y aquí está miren solo vamos a dejar que hierva un poquito y se lo vamos a poner y aquí está miren Y ya está. Y los vamos a acompañar con unos huevitos, miren que rico, a quien no se le apetece un huevito de esos, verdad, miren, aquí ya los macarrones ya estuvieron, lo más le vamos a poner un poquito de queso encima y ya. Y ya está, rico, ¿saben qué? También sofreímos unos chilitos, miren, los pusimos a freír y a comer. Bueno, ahorita les enseño cómo quedaron los platos. Gracias. Gracias. Gracias por esos comentarios, por esos likes, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga donde quieran que anden también, cuídense mucho y siempre confiando en Dios también con ustedes, verdad. Aquí yo haciéndoles otro videíto, amigos, para que ustedes también se suscriban al canal de Margolara, cocinando como Margolara, ok. Así es que, miren, aquí yo a comerme unos tres huevos estrellados, ok. No, no se equivoquen, solamente es uno para cada quien. Así es que, amigos, ahorita les enseño cómo quedó el plástico. Bueno, amigos, ya estuvo lo que es los espaguetis con camarones, crema. Y aquí está la comida que se hizo por ahora. Ahora, si queremos queso, le podemos poner queso, lo que es de este queso, miren. Ahí le voy a quitar el plástico. Yo no se lo había quitado todavía. Vamos a quitárselo. Ok. Bueno, ven. Si uno quiere agarrar quesito, puede agarrar queso. Y aquí está el de la comida que se hizo por ahora. Así es que, hasta el próximo, amigos. Si Dios quiere, suscríbanse al canal de Margolara. Si les gustó mi video, pues no se les olvide dar un me gusta. Y hasta el próximo, si Dios quiere. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!